Ahí está la monumental plaza Lienzo Charro de La Mura Hola, ¿qué tal? Buen día mis queridos youtuberientes ¿Qué creen? El día de hoy vamos a ir a una entrega de premios para tres personalidades de Autlan ¿Cómo se llama? A Zapotlanejo, bueno, a un pueblo de Zapotlanejo Vamos a ir ahí cerca Ya estamos en Unión de Tula y nos vamos a comer unos taquitos para el seminario De birria Con tantita sal, no, no, es un palillo Espérate, ahí pone paul, es un paquete de sal Le vamos a poner tantita sal Más plantita para que agarre sabor Con la mano, pa' que madre Era con detalle Ahí está Tantito limón Ay, cuando hago esto me siento che Tantito limón Bueno, tantito más amor Esa vea es que quema, mucho más Ahí está Un momentito, un poquito Me limpio la mano, ningún cafecito de olla Y yo-yo Tacos de birria Tacos de guisado al bordo de la carretera ¿Cómo se llama? Aliche En el restaurante Aliche O Aliche Ya vamos llegando a Tecoloclan, señores Aquí están, aquí están la gente que vende tacos y ven chinga Tacos y jugos, vámonos Ahí está, ahí los Tacos Allá se ve trabajando la calera La fábrica de cal que tienen aquí de Tecoloclan Adelantito Y un ranchito, no me acuerdo cómo se llama Pero por ahí está la entrada Ya está la calera Quien conoce ya sabe dónde es Aquí es, para allá es la calera Como pueden ver aquí está la fábrica de gallinas Aquí fabrican gallinas para llevarlas al No, aquí las exportan, aquí las juntan y no se las llevan al Al matadero Tienen ventiladores, ira para que no se ahoguen Ahí están las pobres gallinas Estas son las albercas de aquí de Villa Corona Que bonito está Para cuando quieran venir Ahí está Chula Las de agua caliente Ahí estaba el precio, en el poste ya no salió Ahí está la entrada para Estamos llegando a Villa Corona ya Pero es la banda Un chingo de banda Era ya más pachín, ya su pajarete Ahí está maravilloso Ahí vamos llegando Al semáforo, otra vez Semáforo toque, semáforo toque Y así sigue toda la historia De quien Villa Corona Aquí vamos pasando lo que viene siendo El mentado 40 Este nuevo entronque O nuevo desnivel lo hicieron No tiene mucho tiempo que lo Que lo acomodaron Está padre Si se fijan está chingón Aquí es donde ganas para Colima O Ciudad Guzmán también Y para Guadalajara Y Chiquilpan Y Chiquilpan también La verdad es que les quedó muy padre Todo ese tramo Porque antes se hacía un atascadero De carros Que olvídense Ahí vamos a salir Vamos por la Vamos a agarrar por la línea Tapatíos Y justamente por aquí Vamos a salir a Ajá Y cómo se llama este Tlajomulco Vamos a salir a Tlajomulco Para seguir hasta Cajititlán Ahí está Carretera Chapala Para quien quiera ir al aeropuerto También por aquí se puede ir Más de noche no De día está bien Allá de aquel lado Se ve la carretera Y como ven aquí Hay un edificio muy bonito Pero allá en el cerro Se alcanza a ver el Macrolibramiento Así que si quieren librar Todo esto Y salir directo Casi al aeropuerto Por allá se van Ahí está Seguimos Todavía arriba Vaca, Jititlán Aquí se sigue viendo Todavía la laguna En este curso A ver Está grande la laguna Aquí está Grande pero bien contaminada Va a estar como la de los Simpsons Sala de ardillas Con 20 ojos Allá está Caji Abajo Nosotros vamos a pasar Por arriba Por la carretera Vamos a la izquierda Hacia Chapala Y el aeropuerto Allá está la entrada Caji Adiós entrada Caji Me interesa Allá está el trióvalo Y acabamos de pasar Y acabamos de pasar el rancho De los Tres potrillos De Vicente Fernández No lo alcancé a grabar A ver si de regreso Pero está para acá Pero está para acá Para Caji Allá está el trióvalo Allá está el entronque Donde nos vamos a Incorporar ya Lo que viene siendo Periférico Ahí está Carretera Chapala Allá Y a un retorno ¡Suscríbete al canal! No ha venido Allá está ya la salida Que es para Puente Grande Ahí dice Penitenciaría Pero ahí ya te vas A Puente Grande Te vas por aquel lado Por el carril de abajo El derecho Y hasta Hasta allá El complejo Allá está El centro penitenciario De Puente Grande Donde se fugó El Chapo La primera vez Allá vamos Pasapotlanejo A la izquierda A ver si no nos perdemos Qué raro Si no se perdió No vino a ningún lado Con el Samu Ahora sí Ya vamos llegando A la ¿Qué? Plaza del Amores A la Plaza No, aquí no está La Plaza del Amores Vamos llegando a un pueblo Que se llama El Salitre Supuestamente aquí Dicen el mapa No me consta Aquí vemos que venden cocos No venden salitre Entonces a lo mejor No es aquí Mira qué chulada de rancho Mira Aquí se dan ganas De que te inviten A su rancho Ahí vamos Derecho a Ahora sí está la entrada Al pueblo de No sé Yo pienso que se llama La Mora Ahí vamos Al pasito Todo derecho Miren Tiene mi iglesia También Y un jardín Chérense Jardín Tiene cachetón Órale Se respira el aire Sí está bien Esta es la Plaza de Turus La Mora Señoras y señores Domingo Olienzo Charro Algo así Algo va a haber Pero a lo que estamos invitados Y se me hace que no nos dijeron La hora Porque está cerrado Oye me iban entregando Reconocimiento a mí Por el mejor youtuber De Jalisco Ya valió madre Ahí está La monumental Plaza Lienzo Charro De La Mora Municipio En el municipio De Supongo que es La Mora Ahí me dijeron Nomás que me subiera Al carro Yo me subí No sé ni dónde Chingados Pero está bonito El lugar A ver qué onda Música Música